Estas viendo Hidalgo Noticias MX Pues es un pan muy tradicional de Chihuahua, que a mí me lo enseñó a hacer mi abuelita Elisa, este es un pan que se hace en Parral, y es a base de piloncillo, es con harina de trigo, lleva anís, lleva canela, poquita sal, bastante levadura para que infle el pan, y pues muy importante también el amasado, con un almíbar de piloncillo, que es con el que se va haciendo la pasta, y una vez que se deja reposar la harina por un tiempo, más o menos una hora, ahora nos faltó poquito tiempo, porque me levanté muy temprano para hacer el pan, Infla, y a partir de ahí empieza uno a tomar porciones para hacer las piezas, más o menos de un kilo, le salen unas 30 piezas, y pues lo puse muy temprano, pero pues ya ve que nos agarramos en la plática, se nos quemó un poquito, pero salió bueno. Sí, pues aquí compartiendo el pan y la sal, porque somos amigos y además estamos trabajando de manera coordinada, el gobernador de Chihuahua y el gobierno federal, estamos aquí en Ciudad Juárez, vamos a Nuevo Casas Grandes, estamos trabajando de la mano, de manera conjunta, porque la patria es primero. Te invito a que le des like a mi video, te suscribas a mi canal, y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias.